Ryan Reynolds generó furor en la Ciudad de México luego de que se tomara un tiempo para dar algunos autógrafos en Paseo de la Reforma. En el vídeo, se ve como al terminar de estar con algunos seguidores se sube a una micro con rumbo desconocido. The Ad Paul II se estrenará el próximo 16 de mayo y el reparto está integrado por Morena Bacarin, T.J. Miller y Josh Brolin. Gracias.